Vámonos a Puebla, allá está Jesús. ¿Qué onda Jesús? Buena noche. ¿Qué onda Jesús? Buena noche, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el grito oficial para los poblanos? Híjole, no sé, es que fíjate que tenemos una regla que los poblanos son los capitalinos y los demás somos otra onda, porque a los de la capital le dicen pipopes, pero nosotros somos otra onda. ¿Y tú eres poblano Jesús o no? Este, híjole. ¿Qué? Poblano sí, pipopes no. Oye, pero pipope es pieza poblana perfecta, ¿no? Ah, bueno, sí, pero... Entonces no eres pipo, no, entonces no eres pipo. Prefiero ser más humildo, más de pueblito. Bueno, el grito oficial del Panda Show para los poblanos es, ¡Puebla, no! ¡Puebla, no! No, por favor. Oye, platícame, ¿tu bromita Jesús a quién cotorreamos? Eh, deseamos marcarle a mi sobrina Mariela. Ajá, sobrina, ¿es hija de quién? Es hija de una prima hermana mía, por parte de mi papá. Prima hermana tuya, ¿cómo se llama tu hermana? Eh, no, digamos mi prima. Mi prima se llama... Ah, tu prima. ...Luz y le decimos Luchi. Ok, ¿y de Luz? ¿Y qué edad tiene Mariela? Mariela tiene 30 años recién cumplidos. Ándale, o sea, una broma de feliz cumpleaños. Oye, ¿y de qué se trata la bromita para tu sobrina? Muy bien, ella anda un poco necesitada de trabajo, aunque tiene actualmente, pero desea cambiar de giro. Ajá. Ella administra y lava, digamos que es la única trabajadora en un car wash. Ella administra, ella lava, ella aspira y hace todo. O sea, ¿también lava carros y todo? También, también es muy trabajadora la canija, pero le dejaron el bulto solito. Ándale. Y bueno, pero eso le pasa por no estudiar o sí estudió o qué. No, sí estudió, es licenciada en comunicación. Ah, mira. O sea, pero es una mujer que no se achique y dice, administro el car wash y también le pego al trapo. Exactamente, exactamente, para mi casa. Ok, bueno, ¿y qué más? Queremos hacer una broma, ya que hace aproximadamente unas cuatro semanas asistimos a un bar Carroque, con mi esposa y ella. Ok, ¿cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Yari, Yaritza. Yaritza, ok. Y queríamos hacer una broma, que el dueño del bar, bueno, de hecho el dueño del bar llegó y estuvo tomando con nosotros un buen rato. Ajá. Se puso invitador y nos invitó una botella, dos botellas y estuvo brindando con ella muy alegremente a lo que ella dice que de un punto al terminar la noche ya no recordó. O sea que bien podemos meter ciertos detalles que ella ni siquiera va a saber decir si sí o si no. No nos va a poder ni confirmar ni decir que no, pues. Ok, ok, se pone interesante. ¿Y luego? Pues lo que queremos es que marque este dueño del bar y como ella anda necesitada de trabajo, no necesitada como tal, pero quiere cambiar de giro, este, que marque el dueño del bar, el supuesto dueño del bar y que le ofrezca un trabajo, pues, como su asistente personal. Ah, ya. Oye, ¿y no sabes si el dueño de este lugar es casado? Es soltero, que lleva como tres años con ella, tiene como 33 años más o menos. Asistente, ok. ¿Cuál es el nombre de pila del dueño? Héctor. ¿Es amigo tuyo? Eh, conocido, vecino, más que otra cosa, vecino de los otros. Ok, entonces yo conseguí el teléfono porque te lo pedí, ¿no? Ajá, porque te lo pedí así el chucho. ¿Y Héctor más o menos qué edad tiene? Tiene 33 años. Ok. Ahora, cuando le pida que sea mi asistente, también tiene que hacer, ¿tú sabes sentarse en las piernas del jefe y eso o no? Este, tanto como estar sentarse en las piernas del jefe, no, porque va a decir, bueno, no tiene oficina como tal. Vamos a ir a administrar el bar y no sé. A ver, para ser más claro, porque no he entendido, ¿solamente quieres que le ofrezca chamba y hasta ahí está la broma o quieres que me insinúe? También, 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 también. Ok. Y que, ¿por qué no? Bueno, y... Ella cantó un ratillo, pero... ¿Y qué tal canta? Y qué tal canta? Pues, no sé, se esfuerza, se esfuerza, pero de ahí en fuera... Ok, bueno, ya entendí, creo que ya entendí por dónde podemos ir con la bromita. Oye, ¿y este empresario solamente es dueño de ese bar o tiene más lugares? Que yo sepa nada más tiene ese bar a su servicio, ¿sabes? Es dueño nada más de eso. Bueno, y le voy a decir que voy a abrir otro en la Ciudad de México y bla, bla, bla. Ah, pues que no sé que diga que va a abrir otro en la Avenida Juárez. También necesita que lo dirija en la Avenida Juárez en la Ciudad de Puebla. Ok, perfecto. Pues creo que lo tenemos. Ojalá podamos hacer el enganche. Dices que tiene... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Otro detalle que podría amarrar un poquito es que ella es güera y de ojo verde. Ok. ¿Pero güera y ojo verde bonita o güera y ojo verde gacha? Agradable, agradable. Ni muy, muy ni tan, tan. Ah, espérame. El detalle que estabas comentando que terminó hasta las chanclas. ¿Podría insinuar que cuando nos besamos esa noche, a partir de ahí cambió mi sentimiento y no he dejado de pensar en ella? No, el problema es que le preguntó a mi esposa. Y mi esposa, no, te comportaste tranquila, te la llevaste relax. Entonces, como que sí podría ser un detalle que difiera de lo que platicaron con mi esposa. Ok, ok, perfecto. Qué bueno que pregunté porque si no, pues igual ahí se puede caer. Bueno, pues creo que tengo toda la información. ¿Estás listo, papá? Le entramos, pandita. Pues vamos a darle con todo. Podemos hacer caer a esta Mariela. Entérate, mayo 30, las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los 3 Dreses Tigres. Y te invitamos a que sigas escuchando este excelente programa que se llama Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Sí? ¿Mariela? Sí. Hola, habla Héctor. ¿Cómo estás? Hola Héctor. Bien, bien. ¿Qué tal? Oye, perdón, le pedí el teléfono a Chucho. No, no pasa nada. Dime. ¿Cómo andas? Bien, gracias. ¡Qué bueno! ¿Tienes tiempo? Eh, mira, se va a pagar, no es grosería, se va a pagar mi celular. Con como 1%. No, pues no me digas. Oye, ¿y no tienes para cargarlo? Ahorita no, porque estoy en el trabajo. Pero si gustas, dame tu número y te escribo de otro teléfono. No te preocupes, dime ¿en cuánto tiempo te marco, Iba? Ah, sí, me voy a hacer unos 30 minutos. Yo ahorita lo pongo a cargar. Órale, te marco en 30, ya está. No sabe la que le espera. Bueno, entonces, a ver, para poner en contexto para la gente que llegó tarde aquí a la cita que tenemos. Tú, tú hablas de Puebla, le vamos a hablar a Mariela, también es poblana, vale madre. Este, ustedes se fueron hace unos días ahí a un carioque, este, se echaron sus drinks, se la pasaron muy bien. Y estuvo con ustedes el dueño de este bar, de este restaurante, este que se llama Héctor. Y bueno, Mariela le ha ido económicamente mal últimamente, tiene dos trabajos, este, no le alcanza a la feria. Y pues ahí entre Héctor y ella, pues al parecer, queremos suponer que hay como buena vibra. Entonces, resulta, yo ya le hice la primera llamada, pero tenía un porciento de su pila. Sí, sí, sacaban las pilas así, como si fueran vibradores. Entonces, bueno, no le pude dar continuidad, ya hicimos el primer enganche. Yo voy a ser Héctor, le voy a decir que necesito un asistente, que voy a abrir otro bar, este, en la avenida Juárez, si mal no recuerdo, que me dijiste. En la ciudad de Puebla. Le ofrezco, le ofrezco, ¿cuándo quedamos que le iba a ofrecer? Ocho a la quincena, ocho mil. No, güey, un veinticinco, pa' que se anime. Ah, bueno, bueno, sí, ya en conjunto la administración del bar de aquí y el bar de Puebla. La administración y aparte que me di mis guapos. También, también. No, 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 le voy a decir que, pues obviamente, a ver si podemos irnos interesando y que de repente, porque yo soy soltero, ¿no? Y ella es soltera. Sí, sí, claro. De repente me di mis masajitos, tú sabes, ¿no? Que nos llevemos bien. Este, pues hay buena vibra y es, según me dices que es de ojo verde, es güera, pero media gacha. No, tampoco, tampoco, no tanto. Bueno, media gacha. Pues vamos a marcarle el mismo número, entonces le marco el número de... Como dato extra, el día de mañana cierran por completo ya el car wash. Lo administra, ella lava y hace todo en el car wash. No me diga. Entonces, el día de mañana lo cierran. ¿Por qué? Este, pues, le está yendo mal al dueño y pues ya no, de hecho ya le deben, creo que semana y media. ¿Qué tipo de administradora es esta vieja, güey? Pues es la administradora, ¿no? Es que, de hecho, ya no le ha inyectado tanto el dueño al negocio, entonces se ha ido decayendo un poco. ¡Chale! No manches, está cañón. Ok, este, pues vamos a entrar, le marco al teléfono de ella, claro, ¿verdad, o a tu esposa? No, al de ella. Perfecto. Y además mencionarle otra vez que le estuviste marcando, que fueron muchas llamadas, porque también ella estaba preocupada, dice, ya me tiene intrigada que me haya marcado tanto. Ok, bueno, pues vamos a darle, señores, en directo desde el Pantacool Center. Ahí te voy. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¿Sí? Mariela. Hola, sí, buenas noches. Hola, habla Héctor, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenas noches, bien, gracias. Buenas noches. Oye, perdón, te estuve llamando en diferentes ocasiones, pero... Una disculpa, puse a cargar el teléfono y me entré con algún cliente. Ah, ya, sí, porque me dijiste que tenía 0,1%, ¿no? Sí, entonces ya logré cargarlo, pero tenía yo un cliente y no vi que estaba sonando. Bueno, no importa, no importa, lo importante es que estamos hablando, no soy imprudente hasta ahora. No, 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 dime. Qué bueno. Oye, este, bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Dónde andas trabajando ahorita? ¿Sigues en el Car Wash? ¿Perdón? Sí, estoy ahí en la parte, en la parte de presión a clientes, ventas y por ahí otros negocios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te va bien? Todo normal. Oye, ¿y qué debo entender como normal? Que a veces es bien, a veces es malo, pero ahí nos vamos manteniendo. ¿Estás ocupada o algo? Porque te escucho así como que traes presita. No, claro que no, Héctor, nada. Ah, ok. Oye, pues, mira, prácticamente primero era para saludarte. Gracias. No sé si te dijo Chucho que voy a abrir otro lugarcito, otro bar, ahí sobre Avenida Juárez. Ah, ok, no lo sabía. Qué bueno saberlo. Vamos a abrir otro. Bueno, traigo varios rollos ahí de expansión. Entonces, ¿qué ando buscando? Un asistente personal. Ah, excelente. Y la verdad me quedé pensando en ti ahora que estuviste junto con Yarit, estuvieron en el bar, estuvimos platicando y todo. Pasamos al otro día y traigo como la mosquita en la oreja en el cual dije, bueno, pues, yo creo que Mariela puede ser. Por eso te pregunto cómo andas y qué has hecho, ¿no? Y cómo andas. En la chamba, no sé primero si te interesa. Sí, claro. Platíqueme un poco cómo es y qué consiste y, bueno, por mí encantada. Bueno, pues, ¿qué se trata de un asistente? Pues, muchas cosas, ¿verdad? Tanto cuestiones personales como son cuestiones de banco. Este, ver cuestiones con los administradores, cómo va, checar los negocios. Ahorita apenas lo de Avenida Juárez ya tengo el lugar, pero pues hay que empezar de cero, ¿no? Ya ves que también ahí hay que arreglar cuestiones de audio, arreglar lo del karaoke, lo del bar, ver proveedores, ver la decoración, en qué modelo se va a hacer, qué vamos a seguir. Ahí traigo unas ideas de hacer algo diferente, un concepto diferente. Entonces, pues, ponernos de acuerdo en qué es asistir, pues, ayudarme a hacer todo este tipo de actividades, ¿no? Primero, no sé si te guste. Segundo, si te llama la atención. Sí, sí, me interesaría, ¿cuándo podemos platicarlo o cómo? Pues, estamos platicando, ¿no? Excelente. Ahora, ¿en qué horario? Pues, mira, prácticamente a mí me gustaría en un horario abierto, porque tú sabes que esto, mira, no sé si me dé a explicar bien. O sea, esto no es un trabajo godín. Bueno, sí, si eres empleado normal. Yo te estoy hablando de una asistencia. O sea, yo manejo en el bar dos horarios diferentes, dos tiempos diferentes, pero no me gustaría que fuera, oye, ¿sabes qué? Mariela, vas a entrar a las 9 de la mañana y vas a estar libre a las 5 de la tarde. Sí tenemos la cuestión del bar. O sea, hay muchas cuestiones administrativas que hay que checar y ver en la mañana. Ahora, de repente hay que viajar, porque ando viendo también asociarme con un amigo en México, ¿ok? Y abrir otro en México. Entonces, de repente hay que ir a México. Entonces, pues prácticamente tiempo libre. Claro, por ahorita no veo ningún pero. ¿Tendrías algún problema por el tiempo? Por ahorita no. Por ahorita el tiempo no sería, no sería tanto mi problema. Yo estoy más libre en las mañanas, pero puedo irme acoplando. Ok, oye, pero ¿a qué te refieres por ahorita? Mira, me gustaría, te estoy hablando claro. Yo creo que sería padre que tú fueras claro conmigo, ¿no? Sí, mira, yo podría trabajarlo. Digo, necesito ver cómo se van dando las cosas en su propuesta. No tengo inconformidad en decirle, ah, puedo trabajarle todo un año o tiempo indefinido. Por ahorita estoy libre. Ok, obviamente, pues sí me gustaría que estuvieras bien remunerada, porque el momento que yo te hablo de tiempo libre y lo que te estoy platicando, pues obviamente necesito que estés bien concentrada y que no andes, pues digamos, distraída, posiblemente que no me alcance el dinero, este, ver otra cuestión de trabajo o entradas extras, ¿no? Claro. No sé, que tendrías que salirte del car wash, claro. Sí, seguro, este ya no es, ya no es durable, por eso le decía que no tenía ningún inconveniente. ¿Y tienes otro trabajo? Por ahorita no. Ok, ahora, digamos, en el concepto que te estoy platicando, ¿cuánto te gustaría que fueran tus ingresos, tus honorarios? Mire, yo normalmente al mes mis ingresos... Oye, háblame de tú, no, no me hables de usted, háblame de tú. Ay, perdón, bueno, mis ingresos normalmente están entre 10 y 12 mil pesos. Ok. Entonces, pues también necesitaría escuchar cuál es, cuál es tu propuesta, qué tanto me conviene, que no esté también por debajo de ello. No. Y así lo está, pues ir acoplando también ciertas cosas. Claro, pero ¿qué tipo de cosas? Es decir, ya, ya tendría que ver entonces los horarios, en caso de que fuera, de que fuera menos. Bueno, pero sí me gustaría dejar bien todas tus propuestas, ¿cuánto es lo que tú estarías dispuesto a pagar? Y ten por seguro que no diría que no. Pues mira, yo de entrada, honestamente, estoy pensando en ofrecerte 25 mil al mes. Ok. O sea, esa es la propuesta inicial para que empecemos las operaciones, empecemos a ver lo del negocio de Benito Juárez. Lo del México, yo creo que esto vendrá por ahí de octubre, noviembre, más o menos. O sea, falta todavía un rato, pero sí hay que ir una vez cada 15 días, cada tres semanas. No es el problema, me encanta México, trabajé ahí, así que... Ah, ¿en serio? ¿Dónde estuviste? Sí, estuve en Pedregal, estuve en Periférico Sur y en Coyoacán. Trabajaba yo para una agencia de autos. Ah, ok. Oye, ¿y los 25 te satisfacen, cumple la necesidad o no? Sí, la verdad es que sí. Ahora, esto también incluiría, te digo, las cuestiones personales. O sea, sí te platiqué, no sé si te acuerdas, pero que estabas un poco tomada el día que estuviste por acá. O sea, yo soy soltero, vivo solo. Ok. Ok, y de repente sí necesito pedirte, oye, ¿sabes qué, Mariela? ¿Por qué no vas al súper? Mira, cómprame la despensa, hazme esto, tengo un perrito, tengo un pug, entonces, oye, ¿por qué no voy a hacer el paro al veterinario? O sea, sí me entiendes, por eso es que trato de pagar bien, para que me puedas asistir bien, en todas las cuestiones personales. Ah, sí. ¿Ahí tendrías algún inconveniente? No, tampoco. Así como me estás platicando, no. ¿Por qué dices así? No, porque de pronto siento que suena muy bonito, muy bonito hasta ahorita, cuánto me pagaría, pero creo que no está habiendo ningún inconveniente. Ah, pues qué bueno. Eso está padrísimo, ¿no? Sí, te digo, es un trabajo súper desgastante porque no tienes tiempo, ¿no? O sea, no tienes tiempo para vida propia, como es como me pasa a mí. O sea, si de repente llegas a tener una pareja o algo, sí tendríamos que, pues, ponernos de acuerdo, ¿no? Algún tipo de relación. Digo, al menos para mí, yo creo que por eso no he encontrado a mi mujer ideal, ¿no? Porque no tienes tiempo. O sea, vives bien. Sí, ahorita no. O es el trabajo o de pronto la situación sentimental que no se puede dar. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que puede llegar el momento y todo, ¿no? Incluso también te digo que eso es inicial y si tus perspectivas, digamos... Oye, ¿por qué no nos vemos personalmente? ¿Por qué? Sí, claro, dime cuándo. Porque sí me gustaría platicarte, a mí me gustaría ser un poco más pretencioso en el tema, pero yo creo que por teléfono no. Más viéndonos a los ojos, platicando, este, face to face, persona a persona, ¿no? Claro, dime cuándo nos vemos. Porque, mira, si tus pretensiones sean un poco más altas, posiblemente puedo ofrecerte unos 30, pero sí sería... O sea, de repente, no sé si viste ese día, me pongo muy tenso. Entonces, pues sí me gustaría que me dieras un masaje, un masaje en la espalda, me desestreses y no sé si estarías dispuesta. Yo creo que al masaje no llegaría, pero sin ningún inconveniente no creo que haya más problemas. ¿Y eso por qué, Mariela? ¿Por qué el masaje no? Ya, eso ya es como que más personal, más íntimo. No se me dan los masajes. O sea, estamos hablando de una asistencia personal, o sea... Sí, pero ya a esas alturas como que ya, ahí ya pondría ciertos límites. ¿Y eso por qué? O sea, ya eres una mujer adulta. ¿Cuántos tienes? ¿30, me dijiste? ¿31? Tengo. ¿Cuántos tienes? 30. ¿30? Bueno, entonces... ¿Le pusiste altavoz a tu teléfono? No, ¿me escuchaste ahí? Me moví del lugar. Ah, pues es que cambió de repente, rotundamente. No, no, no. Como que se cortó. Bueno, entonces te estaba diciendo, o sea, creo que una asistencia personal es de todo, ¿no? Entonces yo te decía que puedo pagarte 30 y pues a mí no se me hace fuera del lugar que de repente pues un buen masaje, un desestrés o algo sea algo malo, ¿no? O dame tu punto de vista. No le digo nada a lo malo, ya tendríamos que platicarlo bien, dices tú, face to face y ver cómo se dan las cosas. No te entiendo. En serio, tendríamos que platicarlo de persona a persona. Claro. A mí de telefónica como que... Eso insisto. No entra en la confianza, pero ya viéndonos de frente ya te diría si se aceptaría o no. Oye, pero ¿por qué no entra en la confianza si creo que estuvimos platicando padrísimo? Como si por algo te estoy marcando. Sí, ¿verdad? Pero, digo, tú lo acabas de decir hace unos minutos, no está de más el vernos en persona y platicarlo. O sea que de coger ni hablamos. No, claro que no. ¿Y eso por qué? No. Yo creo que también puede entrar en la asistencia personal. Oye, viajamos a la Ciudad de México, hacemos esto. No sé, de repente, digo, con la confianza y con mi asistente decirte, oye, Mariela, se me atajó un palito. Pero, si bien, o sea, puro sexo, no estamos hablando de involucrarnos. Yo te pagaría 30 mil al mes y una buena asistente personal, ¿no? No, la verdad es que para eso sí no me presto. Ni una Manuelita. Soy profesional. Ni una Manuelita. La verdad no. Y créeme, Héctor, gracias por haberme llamado, pero para ese tipo de cosas no me presto. Soy demasiado profesional en lo que hago y la verdad es que no. Guau, yo pensé que eras más profesional y menos María, o sea. Para mí me está faltando el respeto al decirme eso. La verdad es que... ¿Cómo, María? No. O sea, ¿en qué te estoy faltando el respeto? No manches. Oye, le puso el tambor para que escuchara a tu vieja, ¿vea? Oye, pues no se trataba de eso. Oye. Bueno, vale. Dame, no se trataba de eso, güey. Oye, pues aquí estaba muy fresa, la vieja acá, pues órale, ¿cómo vas? Asistente personal, ¿cómo va? Oye. Dime, dime. ¿Por qué no le entramos por el lado de Yaricha? Le marco por teléfono. Oye, habla Héctor, me la comunicas. Y de ahí ya le digo cómo se oye el Panda Show. Ok, ¿te doy el número? Otra es... ¿Tú te llevas muy bien con ella? Sí, pero en ese grado no. No, 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 en el grado de que te platique ya lo que dijo el supuesto amigo tuyo, Héctor. ¿Pero cómo podría hacerle? ¿Como que le marco yo? Sí, no, 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 que le marquemos a tu esposa y que de repente le digas, oye, pues estoy... ¿Ves que te saliste? Se les ofrece algo, voy a pasar a la tienda, ¿qué onda? O sea, lo que trato de buscar en un momento del cierre es que te diga, oye, este baboso se me insinuó lo que dijo. Ah, sí, sí, sí. Ya entendí que le marquemos a mi esposa y como que me pase a la güera, ¿no? A buena, mi sobrina. Exactamente, a tu sobrina para que te platique el chip. Tú, normal, oye, este, Mariel, estoy acá en la tienda, si te ofrece algo, quieres que te lleve lechita o algo, no sé, cualquier tarugada. Y ella te platique, o sea, te platique qué pasó y terminamos la broma, güey. A ver, dame el teléfono de tu vieja. A ver, estoy anotando ahí el número telefónico. Digo, venidos poblanos, primero, ahí te pasaste, o sea, chay, me llevo. 5-7-26-34-82 desde el Valle de México, 0-1-800-7-26-34-82, República Mexicana. 1-8-5-5-26-11-8-0-4 desde los Estados Unidos. Día WhatsApp, 5-5-3-7-26-34-82. Ok, voy a marcarle a tu esposa, este, seguramente ya escuchó, espero que no nos queme la broma. Tú entras al normal, oye, mi amor, estoy en el súper, pásame a, este, a una tienda o como le quieras llamar. Pásame a mi sobrina, porfa, para ver si quiere algo. Vale, va. Vale, pues. Entonces, al teléfono de tu esposa, para que lo detectas. Se me ponga nervioso. Va, vuelve. Bueno. Buena. ¿Qué pasó? ¿Qué me diga? ¿Qué haces? Este, ya casi salgo, hay como tres adelante de mí, no quiere nada. ¿No? La tienda, bueno, pues voy a pasar el oso rapidito. Ajá. Voy a hacer una recarga a mi mamá. Ah, bueno. Este, pásame a la güera. Sí, es que dice que le habló, que le habló el Héctor y que le dijo otras cosas y dice que ella no es así. O sea, bien encabronada. ¿Cómo, cómo, cómo? Él le marcó a Héctor. Y le dijo que quería que trabajara, pero para otras cosas. ¿Cómo para otras cosas? Pues que le diera... Bueno, ahora que te explique. Pásamela, pásamela. ¿Qué le dijo el cabrón ese? A ver, pásamela. Bueno. ¿Qué pasó ahora? No, no manches. Dice a mi mamá para decirme que me quiere coger. ¿Quién, Héctor? Sí. Hijo de toda su pinche madre. Y para decirme que quiere que trabaje con él, pero le quedaron las 24 horas. Antes de decirme que me quería coger, literal, me dijo que tenía que trabajar para él. No tenía que tener otras distracciones. No trabajó para nadie más. Tenía que dejar el carguaje. Ajá. Si él salía a México, tenía que ir con él a México. Pinche animal este. O sea, literal, te lo dijo así. No, no te lo dijo directamente. No, me lo dijo. O sea, y eso me lo dijo yo hasta el final. Porque me dijo, yo te pagaría a ti 25 al mes. Pero no tienes que trabajar en otra cosa. No tienes que salir con nadie porque yo no quiero escenitas, chalala y demás. No, no, no. ¿Qué es loco? Hay que, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo arreglamos con él? ¿Quieres yo arreglo? O sea, también no llegar a los golpes, pero directamente hablar con él. O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿te te dijo algo? Pues no, te dijo. Porque me dijo, oye, ¿qué primero te dijo para qué era? Sí, porque la verdad es que yo, él seguro está pensando abrir un, un, un nuevo. Ok, buena, buena. Buena. A Juárez, dime. Este, ¿sabes qué? Déjame lo, lo enlazo. Hago llamada de tres y ahorita lo mandamos a la chingada al hijo de su puta madre. No, 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 porque ahorita, ahorita. No, no le marques, ahorita aquí platicamos. Si no, después va a ser peor, no le llames. Sí, no aguantó la llamada de tres, la jija de Calimán. ¡No manches! En el estado de, güey, la llamada de tres. Ok, vamos a volverle a marcar a la esposa, ¿ok? Y cuando me le dices, güera, güera, ya lo tengo, güera. Ya lo tengo, güera, ¿ok? Ya lo tengo, güera. Y yo le voy a decir, no, para nada. Yo lo voy a negar, ¿te parece? Sale, sale, sale. Yo lo voy a negar. Sí. Yo te voy a decir todo lo contrario, que ella se me ensinó porque necesitaba el trabajo, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Yari. Ay, che, entró medio raro ahí el asunto. A ver, va de nuevo. Espero que tu vieja aguante, ¿eh? No vaya a ser, ay, no la vaya tan preocupada de que, ay, no es una broma que te estamos haciendo. A ver si no raja, a ver si Nuria rajó. Chale. No, no lo creo. Tú no le des tiempo de que. Ya lo tengo, lo voy a enlazar, lo voy a enlazar. Dale. No contesta. Hicha de dios. Vale, gorro. No son de voz. Pero, ¿por qué no contesta tu esposa, güey? Sí. Ella sabe que es broma, ¿no? ¿Sabes qué puede pasar? ¿Qué? Que ya se haya salido de la casa y que se quiera ir la güera directamente y caminando hasta su casa, de nuestra casa. Pero, ¿pero por qué eso? ¿Qué tendría que ver con lo que está pasando, lo que pasó con tu supuesto amigo? Sí. Nada que ver. Eso, espérate, eso al final, cuando le digamos que es broma. A todos nos vamos a dar la chingada. Eso sí, al final. Pero, pues, no sabe. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ya tengo al pendejo este enlazado de la llamada para que hablemos con la güera porque no se va lo que hizo este cabrón. A ver, espérate, ¿qué pasó, Chuy? ¿Qué pasó, Chuy? Ya tengo aquí este... No, no, ni le hagas. No, no. Oye, yo te voy a decir una cosa, Jesús. Yo, tú, lo que hizo allá... Lo que... Lo que... No. La única presión que vamos a tener que llegar es decirle, preguntarle. Chale, oye, qué cerrada vieja poblana tenía que ser. Ok, a ver, vamos a intentarle. Este, voy a marcarle yo directamente otra vez. Este, a Mariela vamos a intentar a ver si nos contesta. Y voy a ser Héctor. Y ya, termino la broma yo, ¿ok? ¿Estás muy lejos de tu casa? No, de hecho, ahorita acabo de arrancar el carro y estoy ya a dos cuadras. Ok, vete acercando. No, no te metas, pero vete acercando. Ok, ok. Ok. El número que usted marcó está ocupado. No, nos estamos enfrentando a la macuarra poblana. Creo que ni Dios padre va a hacer que conteste. O sea, yo nada más quiero decirle, oye, que le dijiste eso a mi amigo, te voy a hacer una pregunta. Oye, me está entrando llamada de mi esposa. ¿Puedes contarla? Eh, deja, contesto. Si no me esperas, un segundo, espérame. A ver, va. Creo que sí. A ver, va, te espero. Van a ver la vieja, la esposa no va a aguantar la presión. ¿Bueno? ¿Sui? ¿Bueno? ¿Qué pasa acá? No, dice que no, no lo hubieras marcado. ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, pásamela hija, pásamela, pásamela. Pues ya termina la güey. ¿Qué quieres que tú? Güera, tranquila. No, es que no te pedí que le hablaras. No, no, yo sé, no, pero me siento con el compromiso. No te vuelvo a contar nada, Jesús, bye. Güera, 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 güera. Güera, 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 ya nos dejó. ¡Pinche güera! No manches. Oye, pues vas a tener que hacer llamada de tres. No, vamos, marquemosle a la esposa, por favor. Que te la pase y dile, oye, güera, espérate, nada más te voy a hacer una pregunta y la terminamos, ¿ok? Porque creo que Jack, si contigo no quiere hablar. Me está marcando otra vez. A ver, órale, sí, 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 sí. Órale, ya la terminas, papá. ¿Bueno? Chucho. ¿Qué te llega? Está bien enojada la güey. Pásamela ratito, ya nada más le hago la pregunta. Ya para que le digamos. Pero, ¿cómo vas a ver? Ya nada más le voy a preguntar, corre, corre, corre. ¿Y después qué vas a hacer? Ya llego, tú de Arguila. Pues después de ir caminando. Ni se va a contestar, dice. Dile que nada más le tengo que hacer una pregunta, no es una pregunta, no se trata de eso, es de otra cosa. Dile. Que ya no, que no está, que no está el... Que no. ¿Cómo ves? ¿Le pregunto a mi esposa? ¿En altavoz? Pues ponle altavoz y le preguntamos. Oye, Yari, ponle el altavoz, hija. ¿Bueno? ¿Bueno? No te va a contestar, ¿eh? Bueno, nada más tengo que hacer una pregunta, solamente que me diga si me puede contestar o no. Nomás sí o no que me diga, no hace falta que me diga más. Oye, Yari, ¿ya le dijiste? Bueno. A ver, aquí está, no te va a contestar, no te va a contestar nada, ¿eh? Bueno, te quiero hacer una pregunta, la última pregunta, nada más contéstame, por favor. Y ya, si quieres dejarme hablar, tú lo consideras y lo sigues. La pregunta es... Está huyendo la cabeza nada más. La pregunta es, güera, ¿cómo se oye el panda show? Que esto es una broma. A toda máquina. A toda máquina. Güera, no te enojes, perdón. Güera, desabrí, es una broma de la radio, no es cierto, soy el panda. ¿Quién dice que está bien el culpado y está bien rosa la güera y está llorando? La radio está llorando, Kiko, ¿eh? Güera. No sé por qué la toman, que ya no es así, que es muy profesional. Güerita poblana, contéstame, soy el panda, contéstame, Mariela. Contéstame. Contéstame. Te voy a solgar, Jesús. No, no, no. Fue una bromita, Mariela. De todas maneras, estás bien gacha, ¿no es cierto? Que no puede, que no puede. Oye, ¿no es cierto lo del tal Héctor? ¿Era yo? Nos habló Jesús aquí al panda show. Digo, para que no pienses que el Héctor esté... Pero bien provinciana, Mariela, no manches. Pareces de las madres perpetuas, este, poblanas. Chucho, dile a tu sobrina por qué la bromita. No, que sepa que la queremos mucho y... Humildemente, tiene nuestro apoyo. Tiene todo nuestro apoyo. Pase por las cuestiones que pase. ¡Ah! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es ese grito, tú? Es mi niño. ¡Chale, calla tu mascota, güey! Oye, Mariela, ¿sí te hubiera gustado ganar veinticinco mil pesos? No, no me hubiera gustado... No. ¿Veinticinco? Sabía que nada de si me funcione. Oye, veinticinco mil sin ponerle no manches. Ahora. Si quieres, si quieres te pago doce. No. Te pago doce limpiando mi casa nada más. Y de entrada por salida, ¿eh? ¿No es cierto? No quiero saber nada. Fue una bromita, no te vayas a enojar con Jesús, que está bien preocupado, ¿eh? No, no sé si. No, no. Neta está bien preocupado. Pero bueno, pues dime, Jesús, allá en Puebla. ¡En Puebla! ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Vientos huracanados del Pacífico, 51 minutos después de la hora. Gracias por acompañarnos. ¡Qué petada la vieja, ¿verdad? Les digo que los poblanos, y digo, Puebla, no, Puebla, no, chequen la actitud que tienen. Saludos, Puebla, lo quiero. Tíngan y mami.